Capítulo 8. Una carretera Capítulo 8. Una carretera Capítulo 9. Una carretera Capítulo 9. Una carretera Capítulo 9. Una carretera Capítulo 9. Una carretera Capítulo 10. 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 Una carretera No, salvé a todos. Es parte del juego, ¿cierto? ¿En serio? Eso es desesperado. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿Crees que la adoración de Smash va a durar siempre? Se están despertando los búhos. Y claro, como ya no es la reina, habrá que salir corriendo, ¿no? Algunos de ellos están empezando a desesperar algo. ¡Ahora de correr!